Que el cáncer sea la menor de las preocupaciones para mujeres cuidadoras de menores de edad, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya al arrancar el programa de apoyo económico para mujeres con cáncer de mama y cérvico uterino de Michoacán. En total, dijo, serán cerca de 1.400 las beneficiarias con el esquema que contempla otorgar 4.000 pesos mensuales por un periodo de tres años para la compra de medicamentos, despensa, traslados o cualquier otra necesidad que las mujeres y sus familias tengan. El compromiso que tenemos, el compromiso que tengo con las mujeres es convertir al gobierno del Estado en un gobierno solidario, humanista, sensible, es decir, que generemos programas, atención, que posibiliten las políticas públicas, que estén garantizando la protección de la dignidad humana de las mujeres, prioritariamente de las mujeres que en este caso, como hoy, sufren de este padecimiento del cáncer. El mandatario estatal recordó que con este esquema, la entidad se convierte en la primera en todo el país en otorgar apoyos económicos para este sector poblacional, a fin de que dijo no abandonen su tratamiento oncológico. Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Juliana Bugarini Torres, señaló que fueron 4.827 los expedientes que se revisaron, de los cuales fueron aprobados 1.347. A las mujeres con cáncer les pidió no temer a la enfermedad, toda vez que ahora cuentan con el apoyo económico de la administración estatal. En el gobierno del Estado vamos a estar haciendo una inversión para las mujeres de 48 millones de pesos, porque hoy el Centro Estatal de Oncología revisó 4.827 expedientes clínicos, de los cuales se ha obtenido un listado de 1.374 mujeres con este padecimiento. Y sabemos que son las primeras que nos necesitan y por eso son las primeras que vamos a atender. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, informó que hay cartas de intención para inversión extranjera de empresas del rama automotriz y tecnológico quienes podrían instalarse en el Estado. En entrevista aseguró que Michoacán tiene las mejores condiciones para atraer a cualquier empresa, entre ellas a proveedores de Tesla, empresa que optó por instalar su planta en Nuevo León, pero que dijo requerirá de insumos que podrían crearse en el Estado. Creo que la ubicación logística que tiene Michoacán lo hace uno de los mejores estados para invertir la suficiencia en energías limpias, el tema de la presencia de recursos hídricos, sobre todo de capital humano. Méndez Fernández refirió que cuestiones como la inseguridad no han sido factores para no decidir invertirse en la entidad, pues actualmente señaló que ciudades como Morelia se encuentran fuera de los focos rojos. Estamos recibiendo visitas, no podemos decir por un tema discreto, incluso metal mecánico y automotriz y así como tecnológico. Son procesos que se empezaron desde hace mucho tiempo, o sea, Michoacán la verdad es que se distingue por muchas cosas y uno de los puntos de la economía que distingue a Michoacán es el sistema o la agroexportación. El funcionario estatal mencionó que se están generando las condiciones para la industrialización del Estado, en los cuales existe un estancamiento que provoca un atraso de hasta 40 años, en comparación con otras entidades. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Vecinos de las comunidades de Tejerías y Río Volga, al oriente de la ciudad de Uruapan, reportaron la tarde de este viernes una serie de disparos en la zona, lo que de acuerdo a sus comentarios, se trata de un enfrentamiento entre grupos armados que se disputan el control de la zona. Hasta las 15 horas de este día, las autoridades no habían dado a conocer una versión oficial de los hechos y los vecinos solo piden a los pobladores guardar la calma y evitar salir a las calles. Los videos que circulan ya en redes sociales dan cuenta de los disparos y en esto se escucha hasta las ráfagas de metralleta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!